De acuerdo con los organizadores de la consulta, las 15.000 urnas instaladas en el país ya recibieron el material a utilizar durante la jornada, gracias a la labor conjunta y voluntaria de unas 45.000 personas, quienes aseguraron que no se registraran incidentes en el traslado de las cajas receptoras a sus lugares de destino. Por disposición especial del gobierno, la seguridad durante esta consulta será garantizada por la Policía Nacional y por los cuerpos civiles, y no por los militares como se había previsto. Fueron emitidas dos millones de boletas para la encuesta donde el pueblo elegirá si está de acuerdo con colocar una cuarta urna en las elecciones del próximo mes de noviembre, con el fin de convocar a una asamblea constituyente y reformar la carta magna. El material electoral fue recuperado de una base militar el pasado jueves por el propio presidente Zelaya, junto a varias organizaciones populares, luego de que la oligarquía hondureña intentara un golpe de Estado técnico contra el mandatario.